No quiero. Papá lo prometió y cumplirá su promesa. ¿Quieres que te lleve? No quiero. Vamos al cine. No quiero. Entonces vamos de compras. Compraremos ropa para tus muñecas, ¿ah? No quiero. Levántate. Vamos a cambiarte de ropa. Vamos. No quiero. Muy bien, señorita. Te llevaré con Gumus, entonces. ¿O tampoco quieres? ¿Iremos donde Gumus? Sí quiero. Espérame. Salúdala de mi parte. Nos vemos después, abuelo. Nos vemos.